¡Anda! Si Sarabanda malón como un gota caba ¡Jangota vení! ¡Jangota vení! ¡Jangota vení! ¡Jangota vení! ¡Jangota vení! Sarabanda Changota vení ¡Santa Bálvara Pidezuela! ¡Jangota vení! ¡San Lázaro con su rosario! ¡Jangotá vení! ¡Jabrán, jabrán, jabrán paso pa' los de arriba! ¡Jarabanda Changota vení! ¡Maribel es, Maribel es que vienen bailando el mango! ¡Jarabanda Changota vení! ¡Junola, yo son yulepole! ¡Jarabanda Changota vení! Y si la hiela ya echa nueva coso Sara, banda, changota, vení Mi Sara, mamá, mi Sara, mamá Sara, banda, changota, vení Los indios vienen bailando Sara, banda, changota, vení Mi Sara, mi Sara Sara, banda, changota, vení Chango, changota, vení Chango, changota, vení la rumba entera la traigo aquí Chango Chango Tabelin Chango 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 Tabelin Santa Bálvara mira yo llegué aquí Chango Chango Tabelin Chango la harapa veste de mi Chango 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 Tabelin Chango la harapa Chango Yemi Chango Chango Tabelin Mira el Rosario lo traigo si Andar Homenaje a Chango ¡Gracias por ver el video!